Portugal, una mano por delante y la otra por detrás Y al pasar por Huelva, por la Sierra del Rosal Encontraste en Tunacetas, tú que eres catalán Y no eran venenosas, menos mal La frontera entonces era de verdad Fue en Semana Santa, se rompió el acelerador Y esperamos a la bruja, junto a un sábado de llorón Yo estudié en segundo, maquinarias y motores Lo arreglaste con alambre y nos fuimos entre oler Por el vino tinto y la velocidad Adelante, dije entonces, nunca más Campo, qué bonito el campo Vamos con los niños y con las mamás Atrás los señoritos, las cornetas y tambores Vimos toros que mugían a la muerte por las flores Peligro indefinido, advertía una señal Y qué arte la del fierbo en su marco triangular Las mujeres pronto habían de llegar Corasteros siempre, qué dificultad Campo, qué bonito el campo Vamos con los niños y con las mamás Campo, qué bonito el campo Vamos un domingo Otra vez será Olhe ahí Olhe ahí